Una bella mujer que no ha dicho nunca si quiero, ni ha firmado ningún papel para compartir su vida. Una soltera de oro. Vivi Andersen. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, he de decir, vamos, para empezar esta entrevista, que sí, que soy soltera, pero con compromiso. Ah. No es que cambie mucho las cosas, pero... Ah, eso quiere decir que hay una previsión de dejar de ser soltera. Pues no, no hay previsión, porque quiero decirte, en la situación en que me encuentro en estos momentos, me encuentro cómoda, me encuentro bien. Y entonces no creo que sea necesario pasar por la vicaría, pero vamos. Pero es que tiene usted algo contra el matrimonio. Perdone una cosa, es que puedo tutearla. Faltaba más. Es que me apetece... Vamos a hablar de cosas más o menos íntimas y yo me parece que lo normal es que nos hablemos de tú. Pues muchísimas gracias y me lanzo y la tuteo a usted. Fíjese. A mí. ¿Tienes algo contra el matrimonio? No, no. Dicen que es una especie en peligro de extinción, pero yo no lo creo. Yo pienso que nada que ver. Yo conozco muchos casos y eso es prueba evidente de que sigue existiendo. Me parece una institución y como tal me parece muy respetable, pero yo me parece que realmente no es más que una forma institucional de unir a dos personas que se quieren y después cualquier otra forma para unir a dos personas que se quieren me parece igualmente válida. Ya, pero se imagina, te, perdón, te imaginas por un momento tu boda, ¿cómo sería o cómo te gustaría que en caso de ser, sería, no sé, de blanco, de tú, le estirando jazmines o cómo te la imaginas? Pues prefiero no imaginármela o por lo menos no describirla, porque en el caso de que llegara mi boda me parece que sería de esas exclusivas que se pagarían bastante bien. Y entonces, bueno, pues en el caso de que algún día se llevase a cabo, prefiero venderlo a una de estas famosas revistas del corazón. Y quizá por ese motivo llegarías al matrimonio, porque está bastante de moda todo esto de la rentabilidad de las bodas. No, yo prefiero, yo prefiero, ya, ya, seguramente, yo prefiero ganarme la vida trabajando, no sé si honradamente o no, pero haciendo lo que hago. Y realmente no creo que llegara a casarme por ese motivo, entre otras muchas razones, porque nunca he funcionado o he hecho, o he llevado mi vida de esta manera, pero vamos, ha sido una forma de contestar simpáticamente a lo que tú me has preguntado. Encantadoramente, ninguna duda. ¿Y por presiones familiares? No, no, mi familia, yo ya soy mayor de edad y autónoma, y mi familia no se mete en nada de lo que yo hago, yo hago casi siempre lo que creo más conveniente para mí, y mi familia a lo sumo me da consejos, pero nunca se interpone en mis decisiones. En una pareja, ya que hemos descubierto, o nos has dicho amablemente que tienes compromiso, ¿los celos ayudan o destruyen una pareja? ¿Qué piensas de los celos? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, porque evidentemente los celos, yo pienso que si son celos sin fundamento, que parten de la propia inseguridad de uno de los cónyuges, pues evidentemente esto distorsiona a la pareja, entorpece, porque crea una serie de tensiones innecesarias. Si los celos son fundamentados, entonces ya no son celos, habría que llamarlos de otra manera, y prefiero no hacerlo ya que estoy en un medio público. Con lo cual, evidentemente, ya sí existe una razón de ser, y entonces, pues evidentemente, quiero decirte, esa pareja no puede llegar a buen puerto. Vivi, ¿la gente nace como es o se hace? O sea, ¿puede más la biología o la cultura en nuestra forma de ser, cuando ya somos como queremos ser? Es una pregunta, no, no, difícil, pero en mi caso sí adquiere una connotación especial. Yo creo que la gente nace y también se hace, quiero decirte, evidentemente la biología tiene su importancia, pero no podemos olvidarnos de que somos seres racionales, inteligentes, que pensamos, y que decidimos por nosotros mismos qué es lo que queremos ser y cómo queremos ser, y evidentemente tú también te ayudas a hacerte la vida. Ya. Y en la pareja, ¿qué crees que domina más, el hombre o la mujer, en realidad? Yo pienso que cuando en la pareja domina a alguien, mal asunto. Yo pienso que realmente la pareja, yo leí una vez una declaración de un cantante catalán, Joan Manuel Serrat, cuya definición de la pareja me pareció perfecta. Dice que cuando dos personas se unen no son dos, sino una y media, porque cada una tiene que ceder parte de lo que es una misma, en pro de que esa parezca sobreviva y se lleve adelante. Entonces yo creo que en una pareja los dos tienen que poner mucho de su parte y que no manden, sino que realmente se expongan una serie de condiciones o de ideas o de formas de parecer, y que cada uno sepa ceder en su momento ante el otro para que la pareja pueda llegar a buen puerto. ¿Y la cuestión de los hijos, Vivi? Por ejemplo, una persona que decide quedarse soltera, como Vivi en este momento, o que por otro motivo no pueda tener hijos, ¿se adoptaría un hijo? Bueno, en mi caso no, porque quiero decir, no necesito la necesidad de, bueno, esa palabra que a veces resulta un poco curside, para sentirme realizada tener hijos. Por otra parte, yo no me he planteado nunca la idea de la adopción, pero tampoco creo que sea necesario. Ahora, si realmente el hecho de la maternidad te es necesaria, me parece que es perfecto que o bien se tengan o bien se adopten en caso de que sean necesarios, pero en mi caso no lo necesarios. Creo que conllevan una gran responsabilidad los hijos y tal como están las cosas hoy en día, hay que pensarse mucho incluso la idea de tenerlos. O sea, la idea de adoptarlas ya es mucho más difícil todavía, porque quiero decirte, ya no te han venido por naturaleza propia, sino que los tienes que adoptar. Veo que eres una soltera de oro convencida y recalcitrante. Veo que nada te hará cambiar de opinión realmente. Bueno, nunca se sabe. Ah. Nunca se sabe. De momento estoy contenta con la situación que tengo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vivi, de estar hoy con nosotros y por tu colaboración. Gracias a ti, Rosa María, y gracias, como no, a los oyentes. Y nada más por hoy. Ahí te quiero ver, se despide. Hasta el próximo jueves desde San Cugat, Barcelona.